Veracruz permanece como el estado número uno en asesinatos y agresiones a periodistas, alertó el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Santiago Juárez. El funcionario mencionó que en el estado de Veracruz y a nivel nacional existe total impunidad para agredir a los profesionales de la comunicación, pues de los registrados de agresiones, asesinatos y desaparición de periodistas, ninguno ha sido resuelto. La recomendación general se emitió a cinco autoridades federales que fueron Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y Comisión Nacional de Seguridad, además del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Porque digamos que al ser instituciones que tienen que ver con la seguridad pública son las que tienen mayor contacto con periodistas y estas son precisamente las instituciones a nivel federal, además obviamente de las Secretarías de Seguridad Pública y las Fiscalías Generales de Justicia a nivel estatal las que tienen que tener un mayor cuidado de dar un buen trato a los periodistas. Santiago Juárez recordó que del 2000 a 2018 se han registrado 133 asesinatos de periodistas a nivel nacional y actualmente existen 176 carpetas de investigaciones en torno a homicidios y agresiones a comunicadores, pero reiteró que los casos no avanzan y menos son resueltos. Por ello, insistió en que es fundamental que la autoridad termine con impunidad y corrupción para resolver los casos, además de que consideró que no deben invisibilizarse las agresiones contra periodistas, pues el manejo de información es fundamental para el bienestar social. Para Abacom, Gerardo Amador.